Hola Hola, aquí tengo que hacer un pequeñito preámbulo y me explico Generalmente, cuando el mensaje es simple y es claro Y algunas de las personas que atendieron a ese Zoom ya conocen el mensaje Pues no hay nada que decir y no hay preguntas que hacer Solo si hay 3 o 4 preguntas como mucho Si el mensaje es confuso, de ahí se usen muchas preguntas Entonces, en este Zoom en específico De hecho me pasa a veces en las charlas Por eso es que finalmente todo trato de mantenerlo a una mínima cantidad de tiempo Pues estábamos en silencio Y me quedé en silencio un rato Y les compartí un poquito sobre eso Si te hago esto saber, porque va a haber un espacio, un periodo de silencio Antes de que yo empiece a hablar Por lo tanto, ten un poquito de paciencia O practica entonces en ese sentido Descansar en ese espacio de silencio Y si ves que yo hago otro espacio de silencio Simplemente quédate con ello Para que tú veas que al final de cuentas Ahí es donde está la verdadera comunicación Y eso es algo que voy a compartir en el video Así que de nuevo, si tú estás escuchando estos videos Si de buenas a primeras ves que hay un lapso de tiempo bastante largo No está pasando nada incorrecto Es que me quedé en silencio Eso es lo que está teniendo lugar Y simplemente observa Observa cómo se va dando Bueno, habiendo dicho eso, que te disfrutes el video ¿Quién más? Esto que está ocurriendo ahora mismo Créanlo, no es la verdadera comunicación ¿Sabes por qué? La comunicación nunca tiene lugar en palabras Porque las palabras se interpretan Lo que sale de mí como palabras Cada uno de ustedes lo va a interpretar Según el espacio en el que se encuentre ¿Verdad? Pero sin embargo Esta es la verdadera comunicación Porque aquí es donde todos nos unimos En lo que realmente somos Entonces sí, la silueta que se ve Es eso, una silueta Pero descansas en ese espacio Es eso, una silueta ¿Verdad? La mente está siempre relacionándose con ella misma a través de los diferentes, digamos, personajes que ella misma ha proyectado en su relación con sus personajes, se contradice ella misma por medio de sus personajes. ¿Cómo puede ser que se contradice, o sea, se lleva a la contraria, o sea, a través de los mismos personajes? Claro, porque así es como ella sigue sosteniendo el drama. Bueno, digamos, la obra. La obra teatral se sostiene a raíz de la contradicción, no se sostiene a raíz de la coherencia. La coherencia es el final de la obra. Eso es lo que supuestamente va teniendo lugar, supuestamente según qué filosofía lo estás abordando. Por lo tanto, ahora mismo la mente se está creyendo que ella soy yo y que eso eres tú, y ahora mismo está jugando, está en la obra que está en proceso de despertar, en el proceso de salir de la obra. ¿Tú ves? Por eso es que finalmente, cuando más y más esto se va haciendo consciente, cuando más esta comprensión va teniendo lugar, es como que de buenas a primeras te encuentras viviendo la experiencia del mundo, pero desde un espacio mucho más desapegado, más... Como que observo, mira, te voy a leer algo muy bonito. De hecho, esto va a salir... bueno, salió ya técnicamente, porque este video si lo grabo, si lo postulo, se va a ir más tarde del que ya sucedió. Pero hay un escrito muy bonito de... ¿Cómo te digo? De Robert Adams. Muy bonito, y te lo voy a leer porque mira, dice... A medida que te vuelves espiritualmente maduro, te vuelves humilde, lleno de humildad, amor y sonríes al mundo, entiendes tu naturaleza como maya, maya significa ilusión, el velo, tu constante cambio, ya no odias al mundo ni amas al mundo, solo observas el mundo, lo dejas en paz, dejas de debatir con la gente, no más discutes con ellos, tratando de probar puntos, simplemente dejas todo en paz, dejas a todo en paz y estás en paz contigo mismo y con el mundo. Esto sucede automáticamente cuando te refugias en el ser, en el corazón. En otras palabras, tu trabajo no es buscar paz, armonía, justicia, amor. Estas son cosas fugaces en este mundo. Tu trabajo es refugiarte en el corazón, en el ser. Así que estas verdades vienen por sí mismas. En otras palabras, te conviertes en un ejemplo vivo, en una encarnación viva de la conciencia, del amor divino, de la paz. Mientras que si buscas solo por paz y armonía en este mundo, estarás haciendo algo externo y nunca lo encontrarás realmente. Entonces, eso es lo que va teniendo lugar. Y entonces, mira, la pregunta que ella estaba haciendo también aplica aquí. Mientras más empiezas a tomar conciencia de todo esto, ya no te interesa discutir con nadie. Porque de nuevo, ¿qué es lo que de verdad deseas de corazón? Deseas la paz de Dios. Cuando deseas la paz de todo corazón, es que no me interesa ni el argumento ni nadie. De hecho, hasta gente quizá dirá, pero ven acá, te pasa algo. ¿Qué te pasa a ti? Antes tú estabas muy viva, muy envuelta y ahora como que estás bien. En realidad, estás más que bien, finalmente estás bien. Estás de acuerdo, porque ahora estás siendo el testigo de la experiencia del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La mente misma, que es la que supuestamente sueña el sueño, pues ella es la que supuestamente también está despertándose a sí misma a través de un encuentro o de una experiencia como esta. Entonces, pues claro, sí, de nuevo, para que este sueño se sostenga, tiene que haber polaridad, tiene que haber contradicción, porque este sueño es contradicción, es polaridad. Pero ahora, la mente está empezando a despertarse, a hacerse consciente, y ahora, pues simplemente disfrutar el privilegio de que la vida nos haya puesto en este encuentro para recordar juntos la naturaleza de lo que somos. Entonces, para mí, este es todo el sentido que la vida tiene. Y mientras tanto, pues atiendes tu vida normal, haces lo que tú te apetezca hacer, bueno, lo que va a tener lugar es de todas maneras, porque ya ni siquiera sabes que eres tú el que lo haces, pero bueno. Y más y más te das cuenta que vas descansando en este espacio de quietud. Eso es lo que yo observo cada vez más y más. O sea, es que no sé qué decirte. ¿No se contradijera a ella misma a través de los diferentes personajes que ella ha proyectado, ya se habría despertado? Se podría deducir que sí, o sea, en ese sentido, pero en realidad, si lo oímos a la teoría de lo que estamos hablando, como esto nunca ocurrió, la mente ya está despierta, ya está despierta. Esto es una proyección, por eso es que se le conoce como maya, es un velo. Esto no es una cosa que si la mente se deja de contradecir, ya desperta. No, no, es que ya está despierta porque esto nunca ocurrió. Aquí es donde viene lo interesante del caso. Por lo tanto, ahí es donde nos damos cuenta que las palabras solo sirven para enredar a la mente más todavía. Entonces, cuando se hacen las preguntas, siempre se apunta otra vez en dirección hacia la verdad, pero más nada, o sea, por eso es que te habrás dado cuenta que yo no me envuelvo en lo que está teniendo lugar en el mundo, pero utilizo palabras para poco a poco observar. Mira, esto es lo que aparenta estar teniendo lugar en tu mundo, pero mira donde tienes que poner la atención. Porque si yo me involucro en lo que está teniendo lugar en tu mundo, la mente está totalmente perdida en el sueño. Ahora lo que estamos reconociendo que esto es un sueño, no es una cosa que se entiende intelectualmente, que se reconoce intelectualmente, pero ahora que lo sabes, ahora es simplemente el proceso mismo que te va llevando a que eso se vaya asentando cada vez más. Y lo que tienes, generalmente, a veces lo que tiende a tener lugar es que te conviertes más en el testigo de la experiencia en vez de protagonista, en el sentido de que ahora no te involucras tanto en él. Te involucras lo suficiente para funcionar en el mundo, pero no te involucras para tratar de distraerte en el mundo. Simplemente lo ves, lo miras, juegas tu papel sabiendo que es un papel. Esa es la única diferencia. Juegas el papel igualito, con la única diferencia que al no estar tomándotelo ya tan en serio, pues entonces como que te disfrutas más de la experiencia del mundo y hasta cosas que antes quizá tus hijos o tu familia te molestaban, ahora lo ves como una comedia. Y dices, ay mira, mira, de hecho a veces hasta siento un poquito de compasión cuando los ven que entran en ese drama y todo eso, porque te estás pensando, wow, mira el drama que están aquí, cómo deben estar sufriendo por ese drama que se está proyectando entre ellos, que obviamente sabes que es una parte de tu mente, pero lo que me refiero es que para efectos de este lenguaje, como que empiezas a ver el mundo, empiezas a darte cuenta de que claro, si yo pienso cómo están pensando los que están supuestamente allá afuera, pues claro que me sentiría de esa manera. Y entonces empiezas a sentir gratitud de decir, gracias Dios mío que me estás ayudando a recordar quién soy. Entonces eso es maravilloso porque ahora tú eres, en ese sentido es que tú te conviertes en el ejemplo mismo, tú eres la luz que ilumina el camino. Eso es lo que está pasando, o sea, en el ejemplo que me estaba compartiendo ella, por ejemplo, tienes esposo y los hijos y esto, pues ahora tú eres la luz que está de alguna forma, alumbre el camino. Y eventualmente es como que tú te conviertes en el ejemplo para que entonces ellos se den cuenta que pueden elegir otro sistema de pensamientos. Porque tú estás aprendiendo a través de tu ejemplo, les estás demostrando que es posible.